Y otra vez, una vez más, los progres y su discapacidad mental, que no les deja ver más allá de la limitación de sus mentes torcidas. Quieren destruir todo lo honorable, todo lo digno, todo lo de valor, todo lo que encuentran a su paso, mientras resaltan términos llamativos como minorías, inclusividad, racismo, porque es parte de su agenda, es parte de su proyecto. Hola, hola, saluditos, bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal Oigo Mamá. Y les saludo cordialmente, mi nombre es Yare, me identifico como una cubana americana en Texas. ¿Por qué no hay más jugadores negros en el equipo de Argentina? Así como lo oyen, en el equipo de la Copa del Mundial de Argentina. Porque resulta ser que a una profesora asociada de la Universidad de Texas, de University of Texas, en el paso, cuyo nombre es, permítanme y les digo, Erika Denise Edwards, profesora asociada de la Universidad de Texas en el paso, ha escrito un artículo, según ella, muy documentado, pero muy desacertado, yo diría que hasta irrespetuoso y racista, cuyo título es, ¿Por qué no hay más jugadores negros en el equipo de Argentina? En su artículo, esta mujer, cuyo artículo, de hecho, ha sido publicado en el Washington Post, no estoy muy segura, me parece que también en el New York Times, pero al menos se sabe que en el Washington Post, porque, claro, estos progres, estos liberales, tienen tanto alcance, que llegan lejos, llegan a las grandes cadenas, llegan a los grandes periódicos, y ella está diciendo en su artículo que el 1% de la población argentina es negra, es de la raza negra, que por tanto y demás es muy injusto, que en el equipo de fútbol de Argentina, lo mínimo que debe haber es un 1% de los jugadores de la raza negra y no lo hay. Tenemos un problema muy serio aquí, en lo que está hablando esta señora, porque, para comenzar, según los datos que yo busqué, en Argentina no hay un 1% de la población que pertenece a la raza negra, de hecho, dicen que hay alrededor de un 0,3% de la población argentina que pertenece a la raza negra. Eso es un número bajísimo, bajísimo de la población. El otro problema que estamos notando aquí con este artículo es que la manera en que lo está poniendo está queriendo hacer ver que sí hay negros, pero hay muy pocos, no hay suficientes. La realidad es que no, no, no hay negros. Quizás hay jugadores que no son tan blanquitos, pero negros, los que se dicen negros de la raza negra, yo incluso, aunque soy mezclada, puedo ser considerada de la raza negra, pero en el equipo de Argentina no hay jugadores de la raza negra. No obstante, es una ridiculez tremenda y es un racismo total adjudicar el hecho de que como un equipo es básicamente totalmente blanco, hay un problema con este equipo deportivo y en este caso es el equipo de Argentina. Y es que fíjense que la ideología progresista opera así. Ellos buscan causar división todo el tiempo donde no la hay. Todo el tiempo tiene que dividirnos entre heterosexuales y homosexuales, entre negros y blancos, entre indígenas nativos y no nativos, entre izquierdas y derechas. El objetivo de esta gente es todo el tiempo buscar la división y plantarla donde no la hay. Se supone que esto es un campeonato de fútbol. Se supone que las selecciones están conformadas por los mejores jugadores que van a competir en un deporte y el objetivo es llevarse la copa a su país. No se trata del color de la piel. No se trata de la raza, de la etnia, de la descendencia de los jugadores, estimo yo. No escuché el comentario, no leí el comentario de esta señora respecto, por ejemplo, al grupo de Francia, al equipo de Francia. Francia es un país que todos conocemos que históricamente está conformado en su mayoría por personas de la raza blanca. Sin embargo, si ustedes han seguido el mundial como lo he seguido yo apasionadamente, han visto que el equipo francés está conformado en su mayoría por jugadores de la raza negra. Pero claro, es que con la inmigración, las tendencias, la modernidad, todo ha cambiado, ¿verdad? Entendible. No veo que se haya referido para nada al equipo de Marruecos. si usted ha seguido en el mundial es evidente que tiene que haber visto al equipo de Marruecos porque de hecho llegó a la semifinal contra Francia. Yo no vi diversidad ninguna en el equipo de Marruecos. Todos esos jugadores parecían primos hermanos, diríamos en Cuba. Todos se parecen. Sin embargo, nadie está hablando de la falta de diversidad del equipo marroquí. ¿Por qué motivos no vemos un ruso o un japonés o un anglosajón, un rubio alto de ojos claros anglo en el equipo marroquí? ¿Qué falta de diversidad? ¿Qué racismo en el equipo marroquí? No, porque es el equipo de Marruecos y así son los marroquíes. Entonces, hay que entender por qué por aquí va esta gente. Todo lo destruyen. Todo lo destruyen. No se trata del mérito deportivo. No se trata del equipo que mejor juegue. Las selecciones en los países, hay que recordarle a alguien que le cuenta a esta señora que en los países, todavía los países que operan normalmente, se escoge a las personas por mérito, por su esfuerzo, por su trabajo arduo y se van a escoger a los mejores jugadores. Y si las personas de la raza negra de Argentina no quieren jugar al fútbol o simplemente no califican entre los mejores, no hay por qué ponerlos obligados en el equipo de fútbol. Porque eso están haciendo esos progresos aquí en Estados Unidos de América. En las escuelas ya no importa el niño que se esfuerza, no importa el niño que estudia duro, que saca las mejores notas, que es el mejor en los deportes. Sobre todo si este niño es de la raza blanca. Es un supremacista que no es capaz de ser humilde ante sus compañeritos negros y de otro color más oscuro que él. En más, hay que darle premios a todos. Todos se merecen premios, no tenemos que hacer sentir mal a los demás. Eso está pasando aquí en los Estados Unidos de América. Y estos mismos progresos son los del ala extrema del partido demócrata. Del mismo partido que históricamente ha causado el problema, la división, el odio, el racismo, lo ha no solo promulgado, sino que lo ha extendido lo más posible. Sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, de un sur de Estados Unidos de América, histórico, racista, que quiso permitir la esclavitud de por vida, no quería bajo ninguna circunstancia que fuera abolida, no se piensen ustedes que se está refiriendo a los estados sureños actuales, que son en su mayoría republicanos y conservadores. no, nos estamos refiriendo a estados sureños demócratas, los mismísimos que crearon el KKK, el Ku Klux Klan, los mismísimos que se opusieron a que los negros fueran libres, los mismísimos que se opusieron a que los negros tuvieran derecho al voto. y la historia continúa, los mismos que crearon las leyes Jim Crow, el mismo partido, son los mismos progresistas, sigue siendo el mismo perro con diferente collar, tal pareciera que les da picazón la gran posibilidad de que Argentina se traiga la copa, porque artículos como estos no son más que racistas, misoginistas, porque cuando usted ataca un equipo deportivo además de los mejores del mundo por el color blanco de su piel, eso nos dice claramente que usted también es un racista. espero les guste el video regálenme su like suscríbanse que es gratis y como siempre les digo hasta la próxima